Tú y yo Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un verso Sin copas, sin reglas Sin tiempo ni acento Dejamos la noche Crecer Comienzan los besos Hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en el rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una cifra fórmula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Enliza sus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Entregas y olvidas Tirado al suelo Un verso Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una cifra fórmula Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Entregas y olvidas Tirado al suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú solamente el amor Solo tú Tú y yo Solamente el amor Solo tú Solo Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo La flor y la fábula La flor y la fábula Tú solamente el amor Solo tú Solo Tres, tu mamá Tú y yo Tú y yo